Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, contame un poco del proyecto de la Escuelita de Belgrano, que van a iniciar. Bueno Lucas, buenas tardes. Primero agradecer por la oportunidad de esta nota que me va a servir de difusión a este nuevo proyecto que empieza hoy, martes 7 de mayo. El proyecto consta de una escuela de fútbol oficial del Club Atlético Belgrano de Córdoba. La vamos a estar llevando a cabo dos profesores. Me presento, yo soy el profesor Gustavo Suárez y voy a trabajar con un colega, el profesor Juan Carlos Martínez, ambos inscribidos en la institución del Qualys. ¿Qué día van a ser las clases, Gustavo? Las clases vamos a estar dando martes y jueves. A las 5 y media ingresa el primer turno de 4, 5 y 6 años. Y a las 6 y media hasta las 8, tenemos el segundo grupo de chicos de 7 años hasta 13 años. ¿Cuál es el objetivo que va a tener esta escuela? Bueno, esta escuela podemos dividir los objetivos, por así decirlo. Lógicamente somos una entidad deportiva que, bueno, sabemos lo que promueve el deporte desde las condiciones físicas y lo que nosotros vamos a trabajar con nuestros alumnos para mejorar desde las habilidades motoras específicas. Y bueno, también así como las habilidades del deporte que vamos a estar practicando, que es el fútbol. Dividiendo eso, dejando eso por un lado, vamos a hablar de otro lado que es formar parte de una gran familia del club más grande del interior, Belgrano, en la cual vamos a estar ofreciendo distintas experiencias para agrupar más esta familia, como ser experiencias en el predio de Villa Esquiu, como partidos femeninos o a veces en el Kempes, presenciar entrenamientos, ir también todo el grupo a la cancha, vivenciar algún partido. Vamos a contar con la experiencia que es Vive Belgrano, que es una vuelta a la cancha, un domingo de partido en donde ves los vestuarios, los jugadores entrando en calor. Y bueno, otras experiencias más que el club nos va a ir brindando a nosotros como escuela a medida que vayamos ampliando la familia, digamos. Bueno, los chicos van a tener la oportunidad de conocer sus ídolos, por ejemplo, también. Sí, los chicos, llegado el momento, como te digo, vamos a ir a la cancha a ver los partidos y tal, la posibilidad de hacerlo todos juntos muchísimo mejor. Y bueno, eso es lo principal, que conozcan el club, se integren al mismo, digamos, y formen parte de lo que es la institución.